En realidad no le veo mucha luz en la cantada, va a ser muy difícil que lleguen, lamentablemente, porque la luz la tenía él. Magali Ortiz TV, noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Magali Ortiz TV. Cada vez somos más. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de lo que yo subo aquí en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. Ya me siguen también en mis redes sociales Magali Ortiz TV, en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y bueno, gracias también por verme en Primer Impacto. El día de hoy les tengo una super nota con el niño prodigio Víctor Florencio, este vidente del área de Nueva York, que me lo encontré este pasado fin de semana aquí en Beverly Hills, ya que vino a la gala benéfica de la actriz Eva Longoria. Esta gala en la que ella recauda fondos para que niñas latinas de bajos recursos puedan tener una educación. Y ahí platiqué con él de muchas cosas, me hizo pronósticos, pero sobre todo de José José, porque yo sé que a ustedes les encanta este tema del príncipe de la canción. Veamos lo que me dice de sus hijos. Lo envenenaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué va a pasar con Herencia? Chequen nada más el dato. Estoy apoyando a la fundación de Balongoro. Estoy muy feliz y contento de que ella me haya invitado personalmente, así que estoy aquí apoyándole. Claro que sí. Oye, y con la muerte de Walter Mercado vimos que te llegó a ti mucho porque él te inspiró. Tuviste tú una experiencia con él. Sí, claro. Tú sabes que Walter Mercado ha sido el maestro de todos nosotros. Y desde el cielo sé que nos está bendiciendo a todos los astrólogos y mediums del mundo. Y ahora, ¿qué tú piensas ser el próximo Walter Mercado? No sé que tengamos nosotros aquí los latinos porque dejó un vacío bastante importante, ¿no? Bueno, yo voy a seguir siempre su legado, pero Walter será Walter toda la vida. Yo soy el niño prodigio. Muy diferente. Oye, ¿y algún pronóstico que tengas que se acerca el año nuevo? ¿Qué es lo que nos podemos esperar en este 2020? Bueno, te cuento que esto es un periodo que termina, el 19, para empezar otro. Así que van a haber muchos revueltos, mucha revolución que ya en sí están pasando. Todo estará al descubierto en esta nueva etapa del nuevo año 2020. Bueno, ¿Trump finalmente dejaría la presidencia o tú puedes ver si la deja vacío? Bueno, yo creo que Trump nació con una estrella. Que el hombre tiene una suerte tan grande. Que eso está bien difícil. Pero se van a descubrir muchas cosas. Van a salir muchos, como decimos nosotros, ropa que no estaba lavada, trapitos al sol. Ajá, pero que ya esos trapitos al sol sirvan para que ya babaye, ¿no? Bueno, pues. Pero vuelvo y te digo, tiene una estrella. Bueno, que sea para bien, que lo utilice para bien para los latinos. Algún otra, desafortunadamente muchas personas latinas han perdido la vida, ¿no? En estos de nuestros artistas también. ¿Al vez alguna otra pérdida para antes de que termine el año? Bueno, tú sabes que eso es la vida. Muchos mueren, otros nacen. Y el único que sabe eso es cuándo la gente se va a morir. Nosotros algunas veces tenemos ilusiones de lo que puede pasar. Pero yo pienso que hay vida para rato. ¿Puedes ver algo de José José, por ejemplo? Algo tanto que se ha pasado con lo de sus hijos, que lo del testamento. Ya están diciendo que si murió, no sé, que si lo mataron, envenenado. Algo que puedas ver tú, no sé. Yo no siento nada de eso, que a él lo mataron ni lo envenenaron. No entiendes, la gente especula mucho. El hombre se murió porque le llegó su hora y su momento. Y lamentablemente tal vez no arregló su cosa como debió de haberlo arreglado. Y por eso es el problema. Y acuérdate que cuando hay dinero siempre hay problema. Eso no hay que buscarle ninguna bola de cristal. Algo que va a hacer en el futuro para los hijos. Sus hijos, en realidad, no le veo mucha luz en la cantada. Va a ser muy difícil que lleguen, lamentablemente, porque la luz la tenía él. En los hijos no lo veo. ¿O a ninguno de los tres? Ninguno de los tres. Vicente Fernández, lo que acabamos de ver en los Grammys, bien potente. Ya hay muchas personas que le han pronosticado su muerte, pero yo lo veo más fuerte que nunca. Bueno, todos los medium astrólogos lo matan todos los años. Yo soy el único que lo ha dejado vivo. A Don Chente yo creo que le falta mucho todavía. Vamos a mandarle mucha buena vibra. Que se cuide mucho y muchas bendiciones para que siga así. Aunque al final del concierto dijo algo como de muerte, de algo que eso no me gustó, realmente. Como si él se estuviera anunciando algo. Esa es la parte que no me gustó. Claro, porque muchas veces lo que piensa se manifiesta. Entonces, lo puede estar atrayendo también. Exactamente, pero yo le veo vida a Don Chente. Que yo lo acompañe siempre. Gracias a Dios. Un mensaje ya por último que tengas para todos. Para este 2019, ¿cómo deben despedirlo y recibir este 2020? Bueno, este 2019 tienen que romperse alguna ropa vieja que tengan puesta y digan que así se rompe todo lo malo, todas las contrariedades y bañarse con leche de coco y perfume. Y eso es para aclarar los caminos y aclarar la vida y pedir cosas buenas. ¿Y qué más? Lerego, 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 lerego. Como dice el niño prodigio, lerego, lerego, lerego. Mira que si les dicen cosas, que si les hacen bullying, que si tienen pensamientos negativos, ¡Fua! ¡Avienten el fua! Olvídenlo, que se les resbale. Y ustedes, miren, con una sonrisa. Aunque no tengan ganas de sonreír, sonrían. ¿Les gustó este video? Si les gustó, pues compártanlo. Cuéntenle a sus amigos, al compadre, a del lado, la prima, la suegra, el suegro. ¿Quiénes de ustedes se llevan bien con sus suegros? Pues cuéntenles, cuéntenles de Magalia Ortiz TV, que tenemos videos de conciertos. Estamos ahí en primerísima fila. Por cierto, estoy por subir uno con Pitbull, que bueno, tremendo party que se aventó. Este fin de semana aquí en el Forum de Los Ángeles. Ya lo saben, suscríbanse a mi canal, opriman por ahí la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y cuidadito, que Magalia Ortiz TV. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magalia Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magalia Ortiz TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!